Hey, que sepas, como estan? Bienvenidos a este nuevo video en esta gran comunidad 100% de Pokemon Yo soy Aaron Pokex y te traigo el capitulo numero 10 de Pokemon Luna, la guia, el gameplay, todo completo En el capitulo numero 9 vencimos al Kaguna y nos hicimos ya practicamente con todo lo necesario para salir de esta isla La isla Melemele, nuestra primera isla, la verdad el juego esta increible, me gusta, esta flipante, el juego esta increible, emocionante Y vamos a seguir con esta super historia, con todo este trama, ya me despedí de mamá, así que lo que toca es ir al puerto Que es lo que sigue justo ahora y pues creo que ya es el momento de salir de Melemele No digo que esta todo terminado porque hay cosas interesantes que ver en Melemele, hay cosas que se deberían terminar, concretar Pero eso lo vamos a ver mas adelante, hay unos truquitos muy interesantes aquí en Melemele Como por ejemplo, conseguir a Pikachu Shiny con 6 IVs, o bueno, buenos IVs y habilidad oculta Y te preguntas Aaron, ¿eso es posible aquí en Melemele? Pues claro que lo es Y yo te lo voy a enseñar aquí en el canal, pero bueno, eso vamos a hacer un video aparte Les adelanto, para eso pues se utiliza lo que es los combates SOS Que son cuando los Pokémon salvajes llaman amigos, ¿sí? Y ahí vamos haciendo cadenas hasta conseguir el Pokémon Shiny con buenos IVs y con habilidad oculta Todo eso lo voy a enseñar en un video exclusivo, pero a Pikachu lo encontramos justo detrás de esta reja Bueno, como ya bien dije, eso lo vemos en otro capítulo, eso es tela de otro saco Así que vamos directamente ya al puerto, no hagamos esperar más esto Y vamos entonces ya a arribar a nuestra próxima isla Creo que va a ser muy emocionante, la isla Melemele me encantó Lo único que no me gusten, ya saben, son estos cortometrajes Que no son tan cortos, son muy largos, son muy extensos, muchos diálogos Pero realmente es emocionante el juego, tiene un trama exquisito, es mi forma de ver Tilo, profesor, seguro que esto va a poder navegar Uy, sí, eso está bien dañado, Tilo, eso está, es una hojalata A ver, un respeto que este barco no es viejo No, claro que no, no es viejo, es viejísimo Eso es una lata de sardina que va por el mar Lo que pasa es que es un modelo clásico A mí me gusta mucho, tiene aire como tradicional Cállate Lilia, cállate, cállate Lilia y Cosmog también Ustedes no saben, nos vamos a ahogar en esa cosa, se va a hundir a mitad del mar O sea, eh, Pokéxer, si ya has terminado de capturar los Pokémon y hacer tus compras ¿Te vienes con nosotros? Pues bueno, sé que no he terminado, pero ya creo que es momento de avanzar Lo que todos hemos querido ver, la nueva isla Así que chicos, mejora, nos disponemos ya a ir aquí en la isla Y bueno, mientras viajamos en el mar voy a hacer un anuncio rapidín Hay muchas personas que me han preguntado algo ¿Qué ha pasado con el P.K. Hex para Pokémon Sol y Luna? ¿Qué ha pasado con el Humbry Launcher para la última versión 11.2? ¿Hay o no hay? La respuesta es, sí hay Y Aaron, ¿vas a hacer video tutorial de eso? La respuesta es, no, por ahora, no ¿Y por qué? Bueno, ¿por qué? Porque YouTube y Nintendo últimamente han hecho una mancuerna Y han empezado a bañar, han empezado a cerrar, a execrar, a destruir Los canales de YouTube que se dedican a la piratería, al hack, ¿sí? Eso se veía venir, siempre hubo ese riesgo, la verdad Y pues, este canal, este de mi canal de YouTube principal Siempre fue de Pokémon, solo que yo le agregué extra el contenido de hack Y bueno, para todos aquellos que se preguntan que si voy, este es el fin, este es la muerte de los hack La respuesta es, no, no es el fin Ya que en mi grupo de Facebook yo dejo tutoriales escritos Y también tengo un canal secundario Un canal secundario que se los dejo en la descripción En el cual ahí voy a subir solo hack Solo hack Ah, pero te lo van a venir Pues sí, lo sé Pero mi idea y mi intención es ayudar a la comunidad ¿Cuándo vas a hacer el primer video tutorial allá? La verdad, todavía no La verdad, creo que en enero Porque quiero terminar este juego No me parece O sea, pónganse, analicen No me parece comprar un cartucho Porque lo compré Y hackearlo desde el principio No, yo quiero disfrutar el trama Quiero disfrutar el juego Así que compréndame No voy a hackearlo por ahora Y pues en enero Cuando termine el gameplay Pues ya vemos Que hay de PKG Entonces es importante que estén suscritos a los dos canales Chicos, llegamos a Cala Fuck yeah Ciudad Kantaia Ahí está Ya, llegamos a la isla Pero voy a terminar el anuncio Es importante que se suscriban a mi canal secundario Que va a ser de hack Y a mi canal principal que es este Porque en el canal secundario solo vamos a hacer tutoriales Ya Y pues en este Vamos a regalar Pokémon Sí, de evento Vamos a regalar Pokémon 100% legales Así que estense atentos Por todo eso en enero Por ahora voy a dedicarme a jugar legal esto Y voy a compartir con ustedes todos los trucos legales posibles Ya después cuando terminemos Por lo legal que pudimos Metemos PKG En mi grupo de Facebook Sí, que está en la descripción Por ahí sí dejo de vez en cuando notas Tutoriales escritos Cosas como esa Porque allá no hay riesgo de baneo Y todo eso Entonces ya Sí, entonces Suscríbanse A ambos canales Y estén atentos al canal de Facebook Lo que importante Activar las notificaciones Bueno, en estilo Que tienes para decirnos Tierra a la vista Arread las velas Acá la nos espera Bueno, pues Ale, tío Es un poco raro decir Tierra a la vista O arread las velas Cuando ya hemos desembarcado Tienes razón Tienes razón, Lilia ¿Qué chiste más malo? O era un chiste No, si fue un chiste Malo O sea, no No sé ni para qué le dije Que estaba bien O sea, el chiste Fue malo Entonces, chicos Bueno, eso es ya todo Lo que tenía que hacer Es complejo el launcher Y concentrarnos Ya en el juego Para que estén claritos ¿No? Para aquellos que me preguntan Ya dejen de preguntar Porque ya, 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 ya Vamos a ver Entonces, siempre tengo Informal, eh, Cucuy No hay más que verte What the fuck ¿Esto qué? ¿Esto qué carajo? O sea, ¿esto qué carajo? ¡Oh! Ese pechamen Seguro que tiene que descolocar A todos aquellos Que lo ven por primera vez Al menos a mí me pasó Sí, claro Es un depravado Quienquiera que seas Ya te conoce, Cucuy ¡Vuelve a la bolsa de nebulilla! Ah, no, no te preocupes, Lilia Ah, sus buenos es Te conoce muy bien ¡Oh! ¡Eh! Se llama Mayla, eh Mayla, Mayla Hola, ricuras ¡Wow! Mayla la ricolina What the fuck Yo soy Mayla Y es un placer Hola a todos Y bienvenidos Yo me llamo Lulú Y soy una de las capitanas Una de las capitanas O sea que en esta isla Hay varios capitanes, según Venía a recibirlos Y de camino Me he cruzado con Lulú Así es Y mi prueba está lista Para que la disfruten En todo su esplendor Ok, Lulú Tranquilízate Eso lo vamos a ver, Lulú Eso lo vamos a probar Porque aquí en el canal Vamos a hacerte ese test De tu prueba Especialmente ustedes dos Esos Pokémon Que tienen aspecto Imponente de veras Ok, ok Es que esos Pokémon Los entrenamos Con cuidado Y tener en cuenta Que Lulú no es la única capitana Ahí está Se lo sabía Bueno ¿Qué vais a hacer ahora? Eso que lo decida la chavalada Pero para algo Que para eso Es el recorrido insular Supongo que si bien En ese caso Disfrutad del recorrido de la cala Con vuestros Pokémon Cuando estéis listos Estaré esperándolos Para medir Vosotros Fuerzas Ah, bueno Supongo que tú Mayla ¿Quién eres? O sea, ya sé que Lulú es una capitana Y Mayla Que no me digas que eres la cajuna O sea Esa ricura Ricolina Mayla Ricolina Es la cajuna Bueno, en fin Bueno, supongo que si no Chao Lulú Chao Lulú Chao Lulú Chao Lulú Hay cuatro pruebas Cuatro pruebas Carajos Este montón de capitales De esta isla Definitivamente Creo que sí Porque el isle Era mucho más grande Que Melemilia Así que Pues nada Chicos Así que perdón Hemos llegado a Cala No olvides echar un vistazo A la nueva Porque de insular Porque observamos Que todo tipo de Pokémon Podemos encontrar Por aquí Que emoción Aquí estamos en Ciudad Cantay Qué bonito es El mar Echemos un vistazo Por la zona Ok, ok Rotón Cálmate Bueno, ya veo Para dónde es Siempre Rotón Me dice Si dónde es Así que Esos Diálogos largos Y extensos No tenemos que seguir Todos Así que aquí estamos Ajá Una botica Aquí está Esta que va a empezar A hablar Seguro Hola Porque hay que ser Cosmoc Ok, Cosmoc ¿Qué estás buscando? Sí, que las ruinas A ver, claro Las ruinas de la vida Al parecer El espíritu guardián De acá La se llama Tapulele Así que Aquí vive Tapulele Así que vamos Bueno, ya vimos A Tapu Coco Acá Tapulele Bien Entonces vamos a avanzar Estas cosas Porque estas cosas Como que no No me inspiran Así como Y es hotel Uy, bien chicos Es hotel de allí Es el que se veía En el trailer Recuerdan que En el primer trailer De Pokémon Sol y Luna Había un hotel bonito Con Bueno, parece ser ese Así que bueno ¿Qué te pasa con Mock? ¿Qué es lo que te pasa con Mock? Berrinches con Mock En 3, 2, 1 Ok No O sea Mételo a la bolsa Solamente Lilia O sea Agárralo Mételo Puff A la bolsa Donde pertenece El maldito Exacto Así que bueno Chicos Estamos ready Así que vámonos Vámonos Lilia se va Así que He escuchado Que hay un grupo De malvados Llamados El Team School Que se dedica A robar los Pokémon De la gente No me digas Si son malos En el rap Malos En las rimas Deberías ir con cuidado Y evitar toparnos Con estos tipos peligrosos Vale Porque Está bien Está bien Lilia Pero me da más miedo El rap malísimo Oh Veo un hermoso edificio En el final De la ciudad Que Te parece ser famoso Ok Ok Rotón Está bien Rotón Vamos hacia allá No te empaciestes Bueno ahí vemos la banderita Ay miren estos quienes Si Alto ahí Yo quiero saber Quienes son estos Ja 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 Perdona por haberte asustado Estás haciendo el recorrido insular ¿Verdad? Si yo creo que si Me llamo Dexio Si claro ya se quienes son Estos dos Para los que no los conocen Son los ayudantes De el profesor De Kalos Si el profesor De 7ma generación Se acuerdan del Pokémon X Pokémon Y Que nos encontrábamos Estos dos pendejos Con sus ropas extravagantes Bueno son ellos Solo que un poquito más grandes Me llamo Dexio Yo soy La encantadora Sin a mi nombre No podría ser Menos encantador Que yo misma ¿Verdad? Hemos venido a hacer turismo Aunque esta tradición Del recorrido insular Es solo existente En Alola También despierta Nuestro interés Ok ok Y entonces Me van a dar Las mega evoluciones ¿Qué te parece Medirte contra mi En combate? Uff Bueno Si lo pones así Venga Vamos a darnos Madrazos Que eso Vinimos aquí A esta nueva isla Así que Suerte para ti ¿Cómo es que te llamabas? Sí Sina Sina como John Sina No sé Suerte para ti Y vamos a ver Deliver Uy Deliver Empezamos mal aquí Empezamos mal Porque Deliver Es un Pokémon Problema Es tipo hielo Es un Pokémon Que en el competitivo Realmente no es tan fuerte Es volador tipo hielo Así como Articuno Pero él No tiene estadísticas Tan tan fuertes Pero no voy a subestimar Un Pokémon Por eso Es tipo hielo Si me pega a mi Darkstreet Un madrazo Me lo baja Porque soy tipo O sea Estúpido a mi pelo Idiota Soy tipo hielo volador No, no, no Vamos a ver Voy a cambiar de Pokémon Tengo que traer uno Por si me quiere Tirar sus ataques Creo que Deco Deco Entrale Entrale Deco Vamos al Camping Deco Por favor Entrale Y vamos a ver Deco Espero que tenga intimidación No recuerdo bien Deco Lo capturamos Y Si Intimidación Eso le va a bajar Le va a bajar El ataque al delipollo Este Presente Uy 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 Espero que no me saque No recuerdo que hacía presente Se los digo Pero pega suavecitín Pega suavecitín Por suerte Y podemos mandar Ascuas Aunque puedo hacer mordisco Puedo hacer mordisco No, Ascuas Ascuas Porque es super eficaz Aunque Ascuas Es un movimiento tipo especial Y mi Deco Es tipo O sea Es físico Creo Aunque pegó 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 Presente Va a seguir lanzándome Presente con delipollo Y What Como pegó eso tan duro Que carajo presente Que carajo ese movimiento Pegó durísimo Alguien que me aclare En la caja de comentarios Que está pasando con este pollo Y su Y su regalo Que de repente pegó suavecito Y de repente Pow No, es alguien que me aclare Porque yo no recuerdo bien Que era presente Pero uy Nivel 3 Eso sí que me ha gustado Bien Deco Así que Deco Y yo podemos A ver el resto Así también tengo Repartir experiencias Así que el resto del equipo También toma Ay carajo Un Glesion Un Pokémon Así no debería estar Nivel 16 O sea Es un Pokémon Muy brutal Mi Deco No va a poderle hacer nada Tengo que lanzar Ascuas Por si acaso Pero mi Deco Deco es más rápido Por suerte No hay un golpe crítico Son como 20 hits Viento helado Con viento helado Me va a bajar la velocidad Y después me va a superar En velocidad Claramente Y mira ese madrazo Que me pegó Y me va a rematar Tengo que hacer algo Tengo que hacer algo No sé si salvar A Deco Creo que debería salvar a Deco Porque Porque me sirve más adelante Un Ascuas Miren le ha hecho mucho Así que creo que voy a salir Voy a salir con un Pokémon Que no le haga Mucho el viento helado Creo que Slowpoke Podría ser Aunque Akko 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 por favor Ven aquí Ayúdanos Porque me están madreando Akko Regresa rápidamente Y vamos entonces O sea Aquí es a lo que salga Que suerte que esto No es un Hardlock Ni un Nuzloc Porque si me matan un Pokémon Pierdo Pero de todas formas No me gusta perder Pokémon Ustedes saben Hay que jugársela A la estrategia Hay que rifársela Aquí Voy con Bomba y Man No Vamos con Impacto No Porque tengo mejor ataque especial Con Akko Ataque rápido No sé Lo siento Lo siento Esto no me va a hacer señorita Así que vamos Vamos allí Impacto bueno Paralízalo Paralízalo No paraliza Este pendejo A ese pendejo Glacium Que está muy OP Ataque rápido Va a seguir O sea Va Ataque rápido Por suerte No es tan eficaz Por suerte No me está haciendo tanto daño Ahí está Cómete tu Impacto Y nada No cae Se resiste Nada Nada Que cae Ataque rápido Chicos Estás muy furiosa Cómete Impacto Y fuera Glacium Si se hace Y sin perder Pokémon Pero de todas formas Voy a necesitar un Centro Pokémon Carajo Un Centro Pokémon rápido Que tenga un Pokémon Gravemente herido No creas Que fue fácil Esto estuvo brutal Entonces Deco nivel 14 Y el resto Slowpoke nivel 15 Darcy Nivel 20 Darcy Me gusta nivel 20 Bueno Faltan 14 niveles Para que evolucione A Daisy Dues Pero bueno En fin Isaac También nivel 15 Todo 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 Excelente Y para que ellos Se preguntaron Cuál es tu inicial favorito De Alola Pues obviamente Es El que he elegido Y Daisy Dues Es mi favorito Y ustedes Que Ya veo Al enfrentar las pruebas Estás Congeniando Cada vez más Con tus Pokémon Realmente espectacular Es como si hubiese Experimentado el recorrido Insular En mi propia carne No sé Cómo agradecerte Lo bueno Si Dejas que cure Tu Pokémon Por lo menos Haz eso Por lo menos Eso O sea Me madreaste todo O sea Eres una loquilla ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? Ven pelé tú también Para 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 quitarse El sombrero Tus Pokémon Y tú Formáis una combinación Imparable Me venían a la memoria Pues Nuestros viejos tiempos Y aquel Grupecito de 5 Se los dije Si Los 5 muchachos Estos se acuerdan En Pokémon X E Y Los 5 muchachos O sea Tú eras el principal Y venían Venían Más Contigo Eran dos chicas Dos chicos Se me va el nombre Benny Selena Los otros se me olvidaron Pero si Éramos 5 Así que definitivamente Estos son los ayudantes Del otro profesor Nada Nada Te mereces un premio Bien valioso Y esa cosa ¿Qué es? Has obtenido El arca de Cigar Ojo Este es el objeto Que se había anunciado Mucho Lo que te acabo De entregar Sirve para reunir Las células Y el núcleo De Cigar Me pondré En contacto Contigo Para darte Más detalles Pero de momento Cuida bien Por cierto Ah no Era la chica Yo creía que era el tipo Por cierto Quizás sería buena idea Entrenarte Un poco En la ruta 4 Por el bien De tu recorrido Insular Bueno Ha llegado el momento Que sigamos Nuestro camino Hasta la próxima Alola Y bueno chicos Yo creo que también Voy siguiendo mi camino Porque no quiero hacer Un capítulo muy extenso Voy a dejar el capítulo De hoy hasta aquí Seguro que pasando La ruta 4 Hay una ciudad Que no hemos visto aún Ok rotón Creo que para la próxima El próximo capítulo Vamos a ir a la ruta 4 Quiero hacer capítulos cortitos Y bueno chicos Antes de irme No hubo Pokémon hoy Pero voy a mandar saludos Saludos para Mateo Badel Porque él siempre retuitea Y bueno Ya saben que los que retuitean Les mando saludos Saludos amigo Saludos también para A ver que aquí tengo los nombres Carajo Michelle Andía También para Davis Sir Joseph Nexito Karen O sea chicos Gracias porque ustedes Están ahí retuiteando Svelker Richie O sea ya saben chicos Pocabu También Melvin Melvin amigo Tú siempre retuiteas Ferbie Dios También Álvaro Al grupo de Facebook Y próximamente Si viene algo especial En el grupo de Facebook Vamos a tener Islas Vamos a tener Cajuna Vamos a tener Capitanes Y eso lo voy a pasar aquí al canal Así que chicos No olviden meterse al grupo de Facebook Y por cierto Voy a regalar Pokémon aquí en el canal Y lo vamos a hacer por el grupo de Facebook Así que ya saben El canal secundario de los hacks En enero Voy a empezar a subir hack Así que por ahí Así que chicos Ya saben Esa es la noticia Que tenía para el día de hoy Este es el gameplay Y nos vemos mañana En un siguiente episodio Recuerden Like Importante su like Me ayuda muchísimo Suscríbanse Si no están suscritos Compartan este video También Me ayuda demasiado Y nos pillamos entonces Mañana en un próximo episodio Dios me los bendiga chicos Ahí se ven Sayonara